Bueno, pues lo dijimos, así como está propuesta, yo no veo que pueda transitar, pero también para eso son estos foros, para que se planteen alternativas y entonces si se da el caso, se llegue a acuerdos y si se da el caso, pues lleguemos a una votación en el pleno. ¿Se quejó Nacho Mierde que se cambió la fecha por el Consejo Coronado Empresarial y que sería un despropósito o una falta de respeto el que participe por Zoom? A ver, otra vez, cuéntame la despacita. Consejo Coronado Empresarial, ¿viene? Hoy toca que ellos vengan, espero que estén aquí de manera presencial. Salazar Lomelir dice que por Zoom. Pues qué mal, debería estar acá, de merita yo creo. No por otra cosa, sino porque hay más inmediatez, yo creo que eso todos lo valoramos, cuando estamos presencialmente, yo sé que hay que tener cuidado, pero a propuesta de ellos se movió la fecha para esta tarde, incluso para que fuera en la tarde y no en la mañana y bueno, pues es lamentable, sería lamentable que no estuvieran aquí. ¿Cuándo continuamos con estos foros el día de mañana y luego? Todos los días hay, ya tienen ustedes el calendario, la Junta de Coordinación tiene hasta el siguiente miércoles, tiene hoy y luego hasta el siguiente miércoles. Y bueno, en un ratito dispongo que les den el calendario, pero casi todos los días hay, salvo este viernes, creo que este viernes no, pero hay unos que son en comisiones, otros que son en la televisión y creo que Javier también tiene COVID, parece ser, pero bueno, será otra persona lo que lo conduzca y nosotros nos vemos en la Junta el próximo miércoles, aparte de hoy el próximo miércoles. ¿Su bancada a propósito ha presentado positivos a COVID? Sí, tenemos dos, creo, dos personas, dos compañeros. Pero bueno, todo el mundo está siguiendo a distancia esto. ¿Se van a endurecer las medidas? Bueno, ese sería el otro tema, yo creo que tendremos que hacer una reunión de la Junta de Coordinación para ver las medidas sanitarias ante el próximo inicio ya del periodo ordinario. Yo estimo, no quiere decir que se vaya a ser, que deberíamos de ponderar las sesiones a distancia, cuando menos a que pase la ola esta grande que tenemos. Acá en el PRI también estamos valorando si posponemos nuestra plenaria una semana, aunque ya estemos en periodo, pues para librar la ola esta grande. Creo que no es muy prudente reunirnos todos para ese tipo de cosas. Gracias a todos, muchas gracias.